Anthony San Amor es de verdad que temblaba mi corazón Sentía en mi cuerpo una presión Que yo decía, esto es amor 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 Que te pade de Jasmine Y Alirio Esa linda jovencita me puso a mi de mal humor Que le invité a darle un merengue Y tiene un chorro de sudor Le dije mami tú me gustas Tú me puedes brindarte amor Y ella me dijo yo no sé Y yo decía, esto es amor 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 ¿Qué te parece Vidal Caraballo? Carlos Peña Salúdame a Roberto Núñez Oye Jaime F.H. Me enamoré de una muchacha que tenía un bonito color Tenía en tus ojos Tenía en tus ojos mucho amor Te tocaba en mi corazón Me enamoré de una niña Sin saber si tenías amor Pero tus ojos me miraban Y me decían Esto es amor 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 Yo soy Antonio Santos Yo soy Antonio Santos Mi compadre Chido Yo soy Antonio Santos Y yo soy Antonio Santos